Chas de su madre, ¿dónde encuentro un baño? ¡Quiero cagar! ¡Ya me cago, chas de su madre! ¡Me cago! ¿Dónde chucha encuentro un baño? ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡La cucha de su madre! ¡Me cago! ¡La puta madre! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Concha! ¿Quién está ahí? ¡Concha! ¡Levanta las manos, mierda! ¡Entregue el culo! ¿Quién está ahí? ¡Ca sígueme, peco chas de su madre! ¡Sígueme pasar más huevadas acá en TikTok, pe! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Acá dale al más! ¡Al más, pego! ¡Oy, tú eres terco, ¿no? ¡Al más, mierda! ¡Al más, al más! ¡Chas de su madre! ¡Ya te estoy vigilando, mierda! ¡Ya, ya! ¡Te estoy vigilando! ¡Me cago a tu hermano mañana! ¡Órale! ¡Saludas, Lucas! ¡Que nuevamente un nuevo video! ¡Chas de su madre! ¡Una hora! ¡Este huevón! ¿A dónde se habrá ido? ¡Puta madre! ¡Oh! ¿Recién regresas? ¡Sí! ¡Estaba cagando! ¡Chas de su madre! ¡Chas de su madre, Gasparín! ¡Siempre tú la misma huevada contigo! ¡Atento, cun! ¡Ahí vienen los hermanos Arigatón! ¡Chas de su madre, oh! ¡Atento, atento, huevón! ¡Atento! ¡Ah! ¡Ustedes son... ¡Blus! ¡Y Gasparín! ¡Los vamos a meter pipilí! ¡Mi hermano y yo! ¡Se creen gaseoso! ¡Sí, peste cuchas! ¡Más tenemos que matarles, pego huevón! ¡Tienen COVID! ¡Entendido! ¡Ya puso pare! ¡Pare, pare, pare! ¡Al toque! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡No nos vencelá, malditos idiotas! ¡No nos vencelá! ¡Me cagaron! ¡Pon el mano, hermano! ¡Sálvame un saltenazo! ¡Muele, muele, muele! ¡Tamaño! ¡Bien, Gasparín! ¡Bien, puta! ¡Ganaste dos penes! Fin del video Sígueme en Instagram, me buscas como BruceBajasOficial Me encuentras, me das seguir, pones, activar, notificaciones, aplicar, aplicar y a la mierda